Tanto es intolerable que en unas cuantas horas hayamos escuchado mentidos y desmentidos por parte del gobierno y por parte del Partido Popular para acabar conociendo a través de una escueta nota de prensa que se va a producir un ajuste de 10.000 millones en educación y en sanidad lo que equivale a poner en cuestión el sistema tal y como lo conocemos en este momento. Tendrán pensado otro modelo, pero desde luego el modelo tal y como lo conocemos hoy no soporta un ajuste de 10.000 millones. Vamos de momento a pedir que el presidente del gobierno nos explique esta cuestión. Ya hemos dicho desde el principio que para nosotros la educación pública, porque hablamos de educación pública y de sanidad pública, porque ellos hablan de educación y sanidad, pero hay que decir que son públicas. Y ellos hablan de ahorro, pero en realidad esto es un ajuste, esto es un recorte. 10.000 millones es eso. Entonces vamos a ver de qué habla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!